Hay que recordar que la salud es lo primero y la verdad es que, bueno, pues, la belleza de una persona no se mide en los kilos que uno pesa, ¿no? Ni el éxito, ni nada, ni la felicidad no se mide en los kilos que uno pesa. Así es, pero aquí ya más que nada por salud, por el bien del coyote, ya es una gordura muy... no es natural ya, ¿no? Entonces, ahorita se ha estado complicando, ojalá que se ponga las pilas. Ok, vámonos con otra cosa. Se acabó la guerra, Sebastián Rulli ha quedado como mentiroso. Ahora que su ex, Ceci Galeano, pues, le ganó la demanda y por fin ya la conductora recuperará lo que el argentino le robó. ¡Victoriosa! Cecilia Galeano demostró ante un recurso de apelación que Sebastián Rulli mintió y que ella nunca le regaló una camioneta. Es Jaime, el abogado de la conductora, quien habla sobre este gran logro. Revocaron esta sentencia, dictaron otra en su lugar, en la cual se determinó de manera clara y contundente que el señor Rulli no pudo demostrar que era el propietario de esta camioneta, al contrario, quien determinó, quien pudo acreditar de manera clara el ser la propietaria fue la señora Cecilia Galeano. Él podría acudir al juzgado y consignar la cantidad o nosotros acudiríamos a su domicilio para que él nos entregara la camioneta o la cantidad o en su defecto le embargáramos bienes suficientes para esto. Asegura que la Argentina ya no tiene de qué preocuparse, ya que por más que el padre de su hijo quiera demandarla, este ya no podrá hacerlo. Lo que sí podría hacer el señor Rulli es presentar un nuevo juicio, que se le llama juicio de amparo, en contra del propio Tribunal Superior de Justicia, en el cual él alegue que no está de acuerdo con esta sentencia y que determine si es que fueron violadas sus garantías individuales. El representante de Ceci nos informó si ella terminará acusando a Sebastián por abuso de confianza, robo y falsedad de declaración. Cecilia podría hacer muchas cosas, partiendo de la idea de que alguien que vendió algo que era de ella, no es una conducta realmente noble. Pero también Cecilia es una gente que no le gusta estar metida en los tribunales, realmente ese no es su fuerte, no le interesa este tipo de escándalos. Ella simplemente se defendió, entonces, digo, falta que yo hable con ella en ese sentido, pero me da la impresión de que es una mujer que simplemente se defendió y que no creo que quiera seguir metida en los tribunales.